Cientos de miles de distribuidores con operaciones en más de 36 países y creciendo. Más de varios cientos de millones en ventas. Cientos de miles de distribuidores con operaciones en más de 36 países y creciendo. Y recientemente nombrada el número 55 entre las 100 mayores compañías de venta directa en 2013. Todo esto en tan solo unos pocos años. ¿Cuál es el secreto? Es la visión, la misión, el liderazgo. Descubra a la medida que aprendamos más sobre la compañía que está cambiando vidas. Trayendo los tesoros de la tierra a la gente del mundo. Esa compañía es OrganoGold. Fundada en British Columbia en 2008 con tan solo 5 empleados, OrganoGold ya ha creado un legado. Reescribiendo los libros de historia sobre cómo es una exitosa compañía de mercadeo en red. Siendo una propiedad operada por una minoría. La compañía ha generado un extraordinario impacto global en la industria. Fundada por el visionario, señor Bernardo Ochoa.